Vive la vida, vive tu vida ¡Llegó! ¿Cómo le va, senador de la República? ¿Cómo surge este viaje al Vaticano? Hay un mito oficial con respecto a las invitaciones, reitero, del presidente de la República. Nosotros normalmente, Álvaro, acostumbramos a realizar nuestras actividades en familia con Nuestra Señora. Sí, normalmente, digo nosotros, acostumbramos a pagar el pasaje y los gastos de nuestras señoras. O sea, vos pagaste el pasaje de tu señora de Marley Figueiredo. Así mismo. Y todo, absolutamente todo. O sea, el Estado no pagó nada. No, yo pagué el pasaje de ella y no accedí a retirar el viático que corresponde desde el Senado de la Nación. Quiero decirte que mi señora va a seguir estando conmigo en las buenas y en las malas. Y cuando tenga una invitación oficial para un evento, un evento oficial de vieja al exterior, lo voy a seguir llevando conmigo como siempre. ¡Ay, no! ¡Ajuntos estábamos hablando a ella! ¡No! Hola, gordón. Ay, no, ¿cómo le decís? No olvidaste de mí en Plaza de Italia, gordón. ¡No! En Plaza de Italia me dejó y me... sí. Y la gente, ¿qué pucha? Bueno, Marley, después de todo esto, la polémica, tu viaje, por favor, tu experiencia. Estaba muy emocionada de conocer al Papa Francisco también. Sí, lloré muchísimo. No sabes cómo no verás, gordón. Estás emocionada, gordón. Pues no dejaste en tu querrión, por si acaso, ese recuerdito que es para las chicas de Añete Esté del Grupo Mariano Número 20. ¡Ay, no! ¡Tatimos todo! Sí, sí, sí. Mira un poco, es el compañerito de la escuela, Tommy. Hola, Marito. ¿Qué haces, compañero? ¿Vos sabés que sí? Más que más quería aprovechar para agradecerte, ya que no pudimos todavía, porque viste que Rodolfo vino ya acá, directo de la jana de este bar, porquería. Sí, gracias a mí por hacernos el aguante. Vamos, y no, todavía no después. Sí, acá estoy con... Leas, de acuerdo. Dale, a mí. Voy a ir, voy a ir, porque tengo que ir a ver toda la tarde, examen, todo mi tesis y eso. Ah, sí, bueno, dale éxito, eh. Gracias, Marli, por haber venido por lo menos un ratito. Me parece que le dejé a Banana en la veterinaria, me voy. Ya, con el arte, después te grabo. Después, después, te grabo. ¡Ape, ape, ape! No me voy a creer, o sea. Último, 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 último. Quiero mandar saludos a Rucalove por TV. ¡Ey! Pin-pong, rápidamente. Hablando de eso, un calificativo así brevemente, senador, para justamente el presidente de la República, Mario Abdo Benítez. Un gran presidente, un patriota. Silvana López Moreira, la primera dama. Una gran persona, una primera dama excelente, brillante. Horacio Cartes. Un misógino. El Papa Francisco. Uno de los pastores más importantes del mundo. Las redes sociales. Es parte de nuestra vida. Para bien o para mal, es parte de nuestra vida. Marley Figueredo. Mi esposa, mi compañera, una gran mujer, una gran madre. Fuerte el aplauso, por favor, para el senador. Roberto Freeman con nosotros.